a todos. Mi nombre es Marta Cortés, yo soy residente de ginecología y obstetricia del programa de la Universidad del Bosque. Bienvenidos a todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Montenegro como moderador. El doctor Ramírez se encuentra en estos momentos en un procedimiento en la clínica Alcontre. No sé, Karencita, si arrancamos de una vez. Sí, doctor Montenegro, ¿podemos dar inicio? Sí, buenos días a todos. Hoy vamos a tratar un tema que dentro de lo usual en el ejercicio nuestro es la retención de restos. Hoy en día vamos a mostrar un nuevo enfoque de cómo debe manejarse y cómo debería ser manejado la retención de restos buscando seguridad en el procedimiento y dándole mejor futuro al paciente. Entonces, doctora Cortés, inicio. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de iniciar la charla, pues desearle un feliz día del Ginecobstetra a todos nuestros profes y pues en realidad a nuestros compañeros que estamos en proceso de formación para para hacer en el futuro también Ginecobstetras feliz día para todos. Entonces, empezamos con la definición de qué son los, pues la retención de los productos de la concepción. Hace referencia al tejido intrauterino que se desarrolla después de la concepción y persiste después del parto o la terminación del embarazo. Es normalmente tejido trofoblástico que queda después de una interrupción médica o quirúrgica del embarazo, después del aborto espontáneo, del parto vaginal o después de la cesárea. Digamos que la incidencia es realmente muy variable porque pues muchas personas, muchos ginecólogos no hacen como un reporte total de la retención de los productos de la concepción porque normalmente lo dejamos limitado solamente a los abortos incompletos, pero sabemos que también puede suceder durante o posterior al parto vaginal o la cesárea. Sucede en uno el 3% de los posabortos o posparto. Es más frecuente después del segundo trimestre de la gestación en un 40%, seguido en el primer trimestre por el 17% y es muy raro que es, pues no muy raro, pero es de mayor, de menor presentación en el tercer trimestre con el 2.7%. Es la razón más común para el reingreso hospitalario en el periodo posparto o posaborto y es la causa más común de hemorragia posparto primaria o secundaria. La retención de los productos de la concepción realmente es un problema desafiante. Su presentación clínica, digamos que no hay nada patognomónico también que nos hable de retención de productos de la concepción. Son pacientes que pueden cursar con un sangrado vaginal persistente posterior a la terminación del embarazo. Pueden, digamos que cursar con algún tipo de infección por la presencia de estos restos en la cavidad uterina. Puede llevar adherencia secundariamente a infertilidad, razón por la cual precisa un diagnóstico y un manejo muy oportuno para evitar estas complicaciones que pueden ser a corto plazo y a largo plazo. El sangrado es un componente del proceso fisiológico normal que ocurre después del parto o el aborto. Normalmente puede llegar a durar semanas, de una semana a dos semanas. Pero cuando el sangrado es excesivo, la siguiente causa más común de sangrado posparto va a ser la retención de los productos de la concepción. Las manifestaciones clínicas, como lo mencionaba previamente, son muy inespecíficas. El sangrado uterino, que no debería superar las dos semanas, en cantidad también supera la cantidad del sangrado o el volumen de una menstruación y puede prolongarse mucho, incluso más allá de las tres semanas. La mayoría de las pacientes con retención presentan un sangrado vaginal después de la resolución del embarazo, pero no hablamos solamente de semanas. Se han registrado incluso pacientes que pueden presentar sangrado durante varios años por persistencia de estos restos a nivel intrauterino. La hemorragia posparto o posaborto secundaria también es una manifestación clínica de la presencia o la persistencia de estos restos. Puede cursar con fiebre en caso de que tengamos infección, acompañado pues de escalofrío, de taquicardia y la menorrea puede ser un, digamos que un signo usual debido a que ese tejido trofoblástico puede llegar a permanecer viable dentro de la cavidad uterina. También las pacientes pueden referir dolor abdominal o sensibilidad uterina al examen clínico. Es importante tener un diagnóstico presente como los posibles diagnósticos diferenciales que nos pueden, digamos que despistar del diagnóstico de retención de productos de la concepción, como puede ser la hematometra y también tener presente que como es una causa de hemorragia posparto, tanto primaria como secundaria, pues debemos descartar lo que normalmente conocemos como la hemotécnica de las TES, que no vaya a ser el trauma, que no vayan a ser laceraciones o desgarros cervicales, la causa del sangrado, desgarros a nivel del canal vaginal, que no vayan a ser alteraciones de la coagulación o que no vayan a ser problemas del tono uterino. También una vez descartado esto, pues también podemos pensar o descartar que no vaya a haber un embarazo ectópico, que también nos lleva a un sangrado de esas mismas características, las malformaciones arteriovenosas, los pólipos o incluso la enfermedad trofoblástica. La historia clínica, pues como en toda la medicina, pues tiene que ser muy completa, siempre orientada en estos casos particulares a cómo finalizó el embarazo anterior, qué edad gestacional tenía, el momento de la evacuación y pueden cursar incluso con fiebre o dolor. El examen físico, pues muy importante que también tengamos en cuenta la estabilidad hemodinámica, porque dependiendo de eso vamos a definir qué tipo de manejo vamos a dar, si un manejo conservador o si un manejo más inmediato. La palpación abdominal, las peculoscopias, es importantísima porque tenemos que mirar bien que el sangrado sí venga desde la cavidad, que no haya protrusión o que sí haya presencia de tejido o coágulos a través del cérvix y el examen bimanual también para mirar otras posibles causas como son los embarazos ectópicos y mirar que no vayamos a tener ninguna masa anexial y evaluar los fondos de saco. Dentro de los laboratorios, el hemograma es un, digamos que no hay laboratorios como específicos para evaluar la retención de productos de la concepción, pero obviamente nos debemos basar en un hemograma para mirar si hay leucocitosis, si hay neutrofilia, si hay presencia de anemia. También debemos evaluar la PCR y con respecto a la beta-HSG, pues está muy controvertido si tiene algún tipo de utilidad, sobre todo porque en los pacientes al inicio no le vamos a pedir, al inicio, no sé, en un posparto, en un posaborto, no vamos a solicitar niveles de beta que nos van a ser útil para el seguimiento. Si no tenemos uno inicial, probablemente en el seguimiento no vamos a saber si estamos con tendencia al descenso o no. Adicional a esto, cuando tenemos retención de productos de la concepción necróticos, puede permanecer en el útero sin que eso signifique que secreta la hormona activamente y por lo tanto los niveles pueden permanecer estables o pueden descender y no por esto voy a descartar el diagnóstico de la retención. El diagnóstico ecográfico es una herramienta muy útil en oposición a los criterios clínicos aislados. Siempre cuando uno pues revisa la literatura hablan de tres criterios que son como fundamentales a tener en cuenta durante la evaluación ecográfica que es la presencia de la masa endometrial que pueden ser de ecogenicidades diferentes con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 89%. Normalmente el engrosamiento endometrial para pensar en retención debe ser mayor de 10 milímetros y el flujo doble color puede estar presente, sin embargo su ausencia no descarta, ya vamos a ver que hay diferentes como grados de vascularización y por lo tanto su ausencia no descarta la retención y adicional su presencia pues no sólo me va a hablar de retención de productos de la concepción sino también puede tratarse de malformaciones arteriovenosas o de enfermedad trofoblástica. Entonces aquí pues quería mostrarles cómo en una ecografía transvaginal podemos ver tanto en el corte longitudinal como en el corte transversal la presencia de esa masa que aquí pues mide más de los 10 milímetros que ha establecido y que normalmente también se puede acompañar con presencia de líquido dentro de la cavidad uterina y pues también de coágulos. Entonces de ahí la importancia del flujo doble para evaluar si hay o no hay vascularización alrededor y pues si yo ya tengo una paciente que se le evidencia una masa a nivel de la cavidad endometrial que es superior a 10 milímetros miren que esto es de 26 milímetros y adicional a esto pues tengo un doble que me muestra que tiene vascularización pues ya me voy orientando a que puede tratarse de una retención de productos de la concepción. Aquí vemos nuevamente otra masa de una paciente que había presentado un aborto médico hace dos meses, se había manifestado en el control que persistía el sangrado, se le hace una ecografía de seguimiento y en la ecografía se ve que tiene una masa de 12 milímetros a nivel intrauterino y adicional a eso el Doppler pues si marca la vascularización. Aquí vemos pues masas que pueden ser de gran tamaño y el tamaño y la cogenicidad también es un parámetro para definir tanto el manejo como el riesgo del sangrado que yo tenga que yo vaya a poder tener o presentar durante la esteroscopia o el degrado dependiendo del manejo que utilicemos. Esto es lo que yo les quería mostrar con respecto a la vascularización. Hay tres, bueno hay cuatro tipos y dependiendo de la, de cómo el Doppler me marque me habla a mí de, digamos del compromiso miometrial que tiene esta retención. Cuando no tenemos vascularización, no se detecta la vascularización, digamos que es un desafío porque no podemos descartar que sea solamente un coágulo y descartar la retención de los productos de la concepción y pues tenemos que apoyarnos también en la historia clínica o pasar ya a una esteroscopia que sea más como diagnóstica. El tipo 1 es una vascularización que es mínima pero sí empieza a presentarse. El tipo 2 es una vascularización moderada y ya en el tipo 3 con el compromiso ya miometrial vemos una vascularización que es muy marcada. ¿Esto para qué es importante? Normalmente según la clasificación de Gutenberg que ha sido como utilizada para definir patrones de retención de productos de la concepción, nos habla que no solamente tenemos en cuenta la, el grado de vascularización sino también la ecogenicidad de esa masa. Entonces el tipo 0 es una masa que es hiper ecogénica pero que no tenemos, que es una masa avascular. El tipo 1 es una masa que tiene diferentes ecogenicidades y con una vascularización mínima o ausente. El tipo 2 ya es una vascularización que es más marcada como lo vemos aquí y el tipo 3 es una vascularización muy marcada que incluso ya se logra como visualizar vascularización a nivel miometrial. ¿Por qué es importante esto? Normalmente del tipo 0 al tipo 1 podemos incluso pensar en manejar esta retención de forma conservadora o de forma expectante y hablan de que el tipo 2 y el tipo 3 son digamos que grados ya de retención que deberían ser tratados de forma más cuidadosa a través de la histeroscopia o el curetaje pero que normalmente el tipo 3 tienen un alto grado de sangrado entonces por eso ahí ya deberíamos utilizar la electrocirugía. Este es un estudio transversal prospectivo que buscaba determinar la precisión diagnóstica de la ecografía en la detección de los productos retenidos de la concepción en relación con los hallazgos también histopatológicos. Incluyeron 193 pacientes que tenían el diagnóstico de retención en un periodo de dos meses. Las pacientes tenían una edad media de 28 años y la edad gestacional media era de 10 semanas pero incluso evaluaron pacientes que habían tenido una terminación del embarazo hasta las 22 semanas y miren que encontraron que el grosor endometrial medio en todas estas pacientes pues promedio era de 13.5 milímetros y ellos qué hicieron? Hicieron la ecografía y cuando hicieron la histeroscopia, cuando hicieron la evacuación enviaron a patología estos restos y encontraron que definitivamente son concordantes los hallazgos ecográficos que ellos manifestaron con los hallazgos histopatológicos compatibles con retención de productos de la concepción y también cuando no habían digamos que hallazgos ecográficos que eran sugestivos de retención con lo que enviaban que podían ser perfectamente coágulos no tenían un reporte de vellosidades colónicas a nivel histopatológico por lo tanto pues consideraban que sus hallazgos ecográficos tenían una sensibilidad del 75% y una especificidad del 72.5% que concluyen que la presencia de masa hiperecoica o mixta dentro de la cavidad endometrial es el predictor más sensible del diagnóstico de retención que la ausencia de la masa endometrial y el endometrio inferior a 10 milímetros prácticamente puede llegar a descartar la presencia de productos de la concepción y que el Doppler color es relativamente útil en el diagnóstico si la vascularización aparenta aumentada pero que no debe descartarse otras causas de ese Doppler marcado porque puede tratarse como lo mencionaba previamente de enfermedad trofoblástica o malformaciones arteriovenosas. Existen otras opciones de imágenes diagnósticas como la esterosonografía y la resonancia pero realmente llegan a la conclusión que la esterosonografía pues es invasiva y la resonancia es costosa y que si tenemos una paciente que tiene la sospecha de retención de productos de la concepción pues debería llevarse a esteroscopia porque la esteroscopia no solamente me va a llevar al diagnóstico sino dependiendo de lo que encuentre puedo dar de una vez el tratamiento. Con respecto al diagnóstico microscópico lo que normalmente se ve son las vellosidades coriónicas que indican la persistencia del tejido placentario. Aquí vemos en donde está la D vemos que pues está toda la la adhesiva. Aquí vemos en las flechas las vellosidades coriónicas y vemos aquí cómo va digamos que invadiendo la adhesiva mezclada también con la sangre materna. Cuando los productos de la concepción llevan tanto tiempo ahí retenidos incluso en estos microscopias se pueden ver también calcificación. Marta se te fue el sonido. ¿Me escuchan ahí? Sí, yo te oigo bien. Yo escucho pero yo quiero yo quiero hacer una intervención acá muy rápida y muy corta. Marta ha hablado de toda la forma de presentarse y cómo hacer el diagnóstico de la presencia de restos pero hay que ser un poco más puntuales en el tema. Primero pues la sintomatología que tenemos con la retención de restos puede ir desde ser prácticamente asintomática a tener estados diferentes de infección y eso hay que tenerlo muy muy presente porque si los restos o los productos de la concepción retenidos llegan a sobre infectarse puede ser el causal de una de las grandes dificultades que se tienen en la obstetricia que son las infecciones y los estados sépticos que son la tercera causa de muerte materna en relación con esto. Entonces bien vale la pena tener muy presente en qué momento se debe intervenir y en qué momento debe uno tomar la decisión y no se puede diferir demasiado. Segundo, se ha hablado de restos pero no hemos hablado de la definición específica de ellos. una cosa es la presencia de trofoblasto y otra cosa es la presencia de reacciones deciduales gigantes. En la literatura encontramos hay un artículo publicado en 2016 sobre el crecimiento excesivo de la adhesiva y que después del parto persiste y puede estar generando sintomatología de sangrado y hay que ser muy muy claros en la definición de esta patología. Entonces es bien importante tener muy claro de qué estamos hablando y en qué momento se debe intervenir y cuál es el tipo de intervención que debe tenerse. La ecografía ayuda y la ecografía con lo que mencionó Marta de los estados diferenciales vasculares va desde que puede ser una reacción inflamatoria local hasta que puede ser una reacción. Entonces bajo ese orden de ideas hay que ser muy claros en cómo se define cada una de las imágenes que se están observando y poder proyectar de una manera puntual el proceso de manejo que se le va a hacer. Siga. Gracias doctor. ¿Qué factores de riesgo existen para o se han descrito para tener como más posibilidades de retención de productos de la concepción en pacientes en quien se realizó extracción manual de la placenta durante el parto vaginal o que se hizo como manejo de la hemorragia posparto la revisión uterina, el uso de uterotónicos en manejo de hemorragia posparto y antecedentes de retención de productos de la concepción en embarazos previos independiente de cómo fue la finalización del embarazo, si fue a través de parto vaginal, cesárea o si se trataba de un aborto incompleto. La placenta, el hecho de presentarte una placenta adherida o que haya dificultad para la extracción durante la cesárea es una paciente que requiere que yo le haga un seguimiento a lo largo como del control del posparto porque puede presentarse que haya restos de productos de la concepción. La edad materna se ha descrito que entre más jóvenes las pacientes pueden llegar a tener mayor tendencia a la retención de productos de la concepción, principalmente lo describen como pacientes menores de 32 años. Las complicaciones pues se dividen a corto plazo, a largo plazo de esta retención, como lo es a corto plazo el sangrado leve que puede incluso pasar de moderado a severo y las infecciones. Y a largo plazo pues puede suceder que el hecho de no darle tratamiento a estas retenciones de productos de la concepción lleve a adherencias intrauterinas, el síndrome de Asherman. Y secundariamente a esto pues la infertilidad también se han visto en pacientes que tienen adherencias intrauterinas, abortos a repetición y obviamente el acretismo placentario. Las adherencias intrauterinas ¿por qué suceden? Normalmente porque se genera por la persistencia de estos restos se genera un estado inflamatorio y adicional a esto en el puerperio estamos ante un estado de hipoestrogenismo. Y adicional puede suceder que durante el, como sabemos que esta retención puede darse en los abortos, los abortos que hayan requerido algún tipo de instrumentación, se genera un trauma, un trauma de la capa basal del endometrio y secundariamente pues se generan las adherencias. Estas pacientes pueden ir desde asintomática. Una observación. El síndrome de Asherman generalmente es secundario a un despulimiento de la membrana basal del endometrio. Y generalmente esto sucede por sobredimensión de tratamiento. ¿A qué me refiero? Hasta hace unos ocho años y en algunos sitios todavía se practica, siempre que el paciente seguía sangrando en el posparto o en el posevento obstétrico, lo primero que siempre se hacía eran legrados. Y se mantenían los legrados y esto continúa nuevamente permite que se despula la basal del endometrio y se produzca el síndrome adherencial muy conocido como Ackerman. Es muy raro encontrar que si permanecen los restos y no se ha despulido la parte basal del endometrio, se pueda producir un Ackerman. Eventualmente en medicina cualquier cosa puede ser. Pero generalmente sucede y está asociado a excesiva aplicación de tratamiento. Sí, señor. Entonces pueden cursar asintomáticas, pero también son pacientes que digamos que se quejan de hipomenorreas o incluso amenorreas. Son pacientes que pueden presentar pérdida recurrente del embarazo y el 43% de estas pacientes que tienen adherencias intrauterinas pueden cursar con infertilidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues puede ser a través de una esterosonografía, pero en el contexto de lo que nos compete en estos momentos, pues la esteroscopia es como el tipo como de método diagnóstico más utilizado y que nos va a permitir ver completamente la cavidad uterina y que no haya duda si hay o no hay las adherencias intrauterinas. ¿Qué manejo tenemos disponibles? Entonces actualmente pues está el curetaje, está el manejo conservador, la esteroscopia de oficina, la esteroscopia con morcelación, que es como lo más novedoso con lo que se cuenta actualmente y la esteroscopia operatoria con receptoscopia. El curetaje, digamos que cuando uno revisa la literatura, hacen hasta el chiste que el curetaje no es actualmente el manejo de elección para este tipo de pacientes y en general para ningún tipo de biopsias o incluso de método como de interrupción del embarazo y consideran que como ya tenemos disponible la esteroscopia deberíamos optar siempre por este tipo de abordaje quirúrgico para darle no solo tratamiento sino también diagnóstico a las causas de esta retención. Existe también el manejo conservador que está muy como controvertido y pues muchas personas no están de acuerdo con el manejo conservador específicamente porque es un manejo que puede ser conservador slash expectante sin embargo no está definido cuánto tiempo debemos esperar para mirar si la paciente de forma espontánea o con el uso de mistoprostol presenta la excursión de estos restos retenidos y adicional a eso cuestionan que si se va a dar un manejo expectante o un manejo conservador no se ha establecido si se indica manejo antibiótico ni por cuánto tiempo. Entonces digamos que uno lo encuentra y como les explicaba en la clasificación de Gutenberg uno puede darle manejo expectante a vascularizaciones o hallazgos ecográficos tipo 0 o tipo 1 pero realmente es algo que debe estar muy de la mano en la capacidad que yo tengo de hacerle seguimiento a la paciente y la capacidad que yo tengo de valorar ecográficamente esta paciente de forma continua. Las ventajas pues como lo mencionaba el doctor el riesgo de digamos que manipular la cavidad uterina está en la lesión de la membrana basal del endometrio y si yo espero que de pronto la paciente de forma espontánea lo expulse pues voy a ahorrarle un procedimiento quirúrgico pero la desventaja es que esta paciente puede presentar una persistencia en este sangrado que pueda llevar incluso a un compromiso hemodinámico y adicional a esto pues puede llevar al riesgo de infección. El curetaje como lo mencionaba no es como el manejo ideal pero es el manejo que prácticamente todos los centros médicos pues tenemos acceso es un procedimiento a ciegas y por esta razón pues complica el 7% de los casos. También es un procedimiento que al ser a ciegas y al generar un digamos que un curetaje de forma global puede llevar a un alto riesgo de adherencias intrauterinas como lo mencionaba el doctor. Una cosa es que con el primer curetaje pues podemos tener adherencias en un 8% pero a medida que vamos avanzando en ese trauma a ese estrato basal pues ya para el segundo y el tercer curetaje el riesgo de adherencias intrauterinas pues asciende hasta el 40% y de forma como secundaria pues tenemos mayor riesgo de infertilidad en el 45% y por lo tanto también tenemos implantaciones anormales de la placenta llevando pues a mayor riesgo de acreditismo placentario. Adicional a esto como es un procedimiento a ciegas o incluso cuando es guiado por ecografía como se hace de forma global en un útero que está digamos que ha aumentado de tamaño o está irregular debido como a ese estado puerperal pues hay alto riesgo de perforación uterina así que consideran que hay que limitar su práctica cuando hay abundante sangrado donde la histeroscopia no es viable y no va a ser posible como la visualización. Con respecto a la histeroscopia, la histeroscopia digamos que es como el manejo consentido por todos los ginecólogos es lo que se utiliza y se debería utilizar en la mayoría de los casos es el gol estándar tanto para diagnóstico como para tratamiento y esa es la ventaja que es que una vez uno lo diagnostique podemos darle tratamiento y también podemos definir incluso la causa de por qué hubo la retención que puede ser desde el acreditismo hasta alteraciones o malformaciones de la cavidad uterina. Definitivamente tiene muchas ventajas versus el curetaje convencional permite la visualización directa de la cavidad uterina y permite que la eliminación de los restos de la retención de los productos de la concepción sea precisa y específica y adicional a eso pues no solo yo puedo eliminarlos o evacuarlos con mayor facilidad y tranquilidad sino que luego de la evacuación puedo volver a mirar y revisar que la cavidad uterina esté completamente limpia. La histeroscopia para estos casos particulares de retención de productos de la concepción se hace desde hace más de tres décadas la histeroscopia de contacto para visualizarla se hace pues inició no sé cómo se pronuncia si de Chavo en 1980 y lo que hizo fue que visualizó con un histeroscopio de contacto utilizando la luz del ambiente a 95 pacientes que ya tenían el diagnóstico y él consideró que esa técnica era muy exitosa desde el punto de vista de su simplicidad su precisión diagnóstica y no reportó complicación. Él la utilizó realmente fue para el diagnóstico. Ya Goldenberg en 1997 logra un retiro completo del tejido y del tejido trofoblástico por histeroscopia y lo confirmó a través de enviar esos restos a patología. La histeroscopia... Un segundo Marta, un segundo Marta vamos a darle la palabra al doctor Elbundo Alvis que tiene un comentario. Listo doctor, sí señor. Doctor Alvis. Le abro el micrófono doctor. El primer comentario es no solamente nos enfoquemos en restos placentarios de retención de restos cuando hablamos de placenta. Acuérdense que también hay restos placentarios óseos que podemos encontrar y sus hallazgos son muy claros cuando los vemos en ecografía. Entonces siempre tengamos pendiente que no solamente es placenta o restos ovulares lo que vamos a encontrar. También podemos encontrar fragmentos óseos en estas pacientes. Lo otro es que como primera instancia pues uno siempre prefiere dar manejo farmacológico simultáneo con conservador siempre y cuando las características de la paciente, el medio donde estemos lo permita. O sea, ¿a qué voy? Si yo tengo una paciente con estabilidad hemodinámica, con sangrado activo, pues aquí no hay manejo conservador que aplique. O sea, todo lo tenemos que contualizar. Si estoy pensando que hay un proceso infeccioso, tampoco aplicaría un manejo conservador. Pero si estoy ante una paciente que presentó una pérdida espontánea, la cual fue incompleta, yo a esa paciente le puedo hacer seguimiento, incluso adicionarle manejo farmacológico con misoportor o prostaglandinas y seguirla en un tiempo determinado que esos tiempos incluso ya están preestablecidos, que se establecen más o menos a los 15 días sin que exista un riesgo aumentado de procesos infecciosos y que no requiera inicio de un manejo antibiótico como tal. Igual si se lo quieren dar, pues tampoco estaría contraindicado. Lo otro es que no debemos hablar de curetaje, debemos hablar es de aspiración. Y hay que tener claro que no quiere decir que toda paciente que tenga retención en cavidad uterina es obligatorio hacerle una histeroscopia. Sí es claro que la charla hace énfasis en el manejo por histeroscopia, pero hay que aclarar que no quiere decir que hay retención, manejo igual, histeroscópico o no. Sobre todo, especialmente cuando estamos en eventos activos de sangrado, si uno inserta el histeroscopio, pues no va a haber absolutamente nada por la cantidad de sangrado que va a encontrar. Yo considero que la histeroscopia se debe dejar para la fase no aguda como tal, sino posterior a esta cuando ya ha disminuido el sangrado y existe la sospecha de que hay algo que no ha mejorado con las medidas que anteriormente se han realizado. Sin querer decir que es que no vamos a utilizar histeroscopia, pero sí hay unas indicaciones en qué paciente es indicado y en qué paciente no. Si tienes una paciente que te está haciendo un sangrado posterior a un aborto y el sangrado es profuso, pues ahí no hay una histeroscopia como tal que valga y hay que hacer una evacuación del contenido que cayó, que está dentro de la cavidad. Y esto realmente hay que hacerlo es con aspiración, más no con curetaje que desafortunadamente se sigue utilizando en muchos centros porque la aspiración permite una evacuación mayor del contenido que está dentro y con una menor lesión de la capa endometrial. Sí, doctor. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, hacía referencia al inicio de la charla que realmente el manejo conservador tiene que tener en cuenta la estabilidad hemodinámica como usted lo decía y digamos que también el tamaño de la reducción. Cuando es por encima de 2.5 centímetros y la paciente obviamente está hemodinámica y no tenemos un sangrado activo, pues normalmente cuando uno revisa la literatura siempre dicen que el gol estándar es la histeroscopia, pero obviamente depende también de la disponibilidad y del estado en el que se encuentre la paciente y también de la preferencia de la paciente. Bueno, entonces con respecto a la histeroscopia versus la dilatación y pues el doctor Alvis menciona que se debe hablar de aspirado, pero realmente la literatura siempre compara es con el curetaje. La persistencia de la retención siempre se ve más marcada en un 0.8% durante la comparación durante la dilatación y curetaje versus el 1.4% durante la histeroscopia y obviamente como lo mencionaba previamente también por el hecho de este trauma a la capa basal del endometrio, pues hay mayor riesgo en un 29.6% de desarrollar adherencias intrauterinas versus el 12.8%. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, este 12.8% incluso puede bajar mucho más hasta de un 2 a un 4.4% de posibilidad de desarrollar adherencias intrauterinas cuando se utiliza la histeroscopia. Esta es una revisión sistemática que realizaron con el fin de examinar las complicaciones a largo plazo y los resultados reproductivos después del manejo de los productos retenidos de la concepción, pero sin embargo ellos querían comparar tanto la dilatación y curetaje como el manejo médico y la histeroscopia, pero no encontraron estudios que informaran adherencias intrauterinas con el manejo médico. Dicen que sería interesante realizarlas y encontraron que comparando las otras dos técnicas hay tasas similares de embarazo en los dos grupos, sin embargo hay una tendencia hacia una concepción más temprana cuando el manejo fue a través de la histeroscopia. Lo mismo, la histeroscopia lleva a una evacuación más completa. La evacuación incompleta se reportó con dilatación y curetaje hasta el 29% versus 1% con histeroscopia y la presencia de adherencias intrauterinas pues fue mayor con la dilatación y curetaje en 30% versus el 13% que previamente también se había reportado. Lo que les mencionaba que en 1997 Goldenberg y colaboradores informaron el uso de la histeroscopia para el manejo de la retención de los productos de la concepción en 18 pacientes, el 16 que había sido posaborto y dos que había sido posparto con, digamos, el reportó que un retiro completo del tejido trofoblástico confirmado por histología no reportó en ese momento complicaciones y dice que es el legrado del tejido trofoblástico residual dirigido por histeroscopia. Es un procedimiento que es fácil, que es de corta duración, dice que el tiempo aproximado fue de 10 minutos y que es preferible al curetaje a ciegas convencional. Los beneficios, las bajas tasas de adherencias intrauterinas, los resultados reproductivos son favorables y obviamente el hecho de visualizar directamente la cavidad uterina garantiza también que haya un trauma mínimo del endometrio y pues garantiza el retiro completo de la retención de los productos de la concepción versus el legrado dirigido que es más global. Elimina la necesidad de un segundo procedimiento porque permite que una vez uno finalice la evacuación pueda volver a mirar la cavidad y revisar y ver que no hay más restos en la cavidad y adicional a eso dice que tiene el beneficio y es que identifica y también trata anomalías uterinas o otras posibles causas como podría ser el acretismo placental. Marta, vamos a darle la palabra al doctor Álvaro Durán que tiene un comentario. Bueno, doctor. Doctor Durán. Ya tiene activo el micrófono, doctor. Doctor Durán ya puede hablar. Bueno, parece que... ¿Aló? ¿Aló? Doctor Durán. ¿Cómo está? Le parece que tenía una llamada. Bueno, felicitar por la charla, excelente. Quería hacer un comentario solamente rapidito. Ya creo que el doctor que me antecedió en la intervención lo dijo, que era con respecto a la aspiración versus legrado, o legrado versus aspiración. Es sumamente importante tener eso porque todas las pacientes que nosotros manejamos en fertilidad, por lo menos cuando nosotros le vamos a hacer el estudio, el protocolo de inicio a cualquier paciente, la heteroscopia de oficina, de consultorio, nos permite tener una visión bastante panorámica de cómo está el estado de ese endometrio y si hay algún tipo de adherencia o patología tumoral miomatosa que puede nosotros orientarnos a que no pueda haber un embarazo normal o una pérdida recurrente del embarazo. Asimismo, dependiendo de la edad estacional o del desarrollo del embarazo que se ha interrumpido, evaluar todo lo que es el aspecto de la aplicación de fármacos para poder nosotros tratar de, lo menos posible, lesionar ese endometrio a fin de que esa paciente si posteriormente tiene deseos estacionar, podamos nosotros cumplir ese objetivo que es el embarazo propiamente dicho. Básicamente eso, decirles que el negar uterino hoy en día no se hace tanto como se podría hacer en épocas pasadas cuando nos dieron clase a nosotros el paciente que llegaba a nuestra urgencia clínica le teníamos que hacer legado para tratar de controlar ese sangrado porque realmente no teníamos aparatos ópticos como hoy lo tenemos y aparatos morceladores como por ejemplo el shaver que nos sirve a nosotros para poder brindar un tratamiento casi ambulatorio y a muy bajo costo y esto nos permite una resolución de cualquier tipo de casos en el aspecto enfocado en la fertilidad propiamente. Entonces, sí es estar claro y conciso que tener la posibilidad de tener la opción de la aspiración más que el degrado, incluso puedo ser un poquito más radical o ir más allá no utilizar el degrado como primera instancia cuando uno tenga que hacer algún tipo de diagnóstico porque es así, es como si nosotros igual cuando por ejemplo tenemos pacientes con sangrado menopáusico o posmenopáusico, perdón y esas pacientes nosotros vamos a hacer un degrado cuando tenemos una herramienta particularmente por supuesto de la resolución de ese sangrado provisional porque sabemos muy bien que interrumpe la visualización normal de la histeroscopia, de la realización del examen pero sin tratar de ir muy específico para nosotros establecer un diagnóstico muy fino muy fino de la patología de esa paciente básicamente eso es lo que quería comentar muchas gracias por darme la oportunidad y continuamos. Chao. Gracias doctor, sí de hecho en muchas publicaciones hablan de la histeroscopia en dos tiempos que es la histeroscopia oficinal que puede ser utilizada como diagnóstico y luego la histeroscopia operatoria o al contrario que es la histeroscopia operatoria y la oficinal que es luego la que me va a determinar a mí que si haya en el control que puede ser de 6 a 8 semanas posterior que me va a confirmar a mí que no hay retención y adicional a eso que la paciente como complicación no presentó la adherencia intrauterina. Con respecto a las desventajas del manejo por histeroscopia dicen que puede tener mayor tasa de infección o de perforación uterina o de falsa ruta sin embargo hacen referencia que no se puede establecer si estas complicaciones son propias de la histeroscopia o se debe también al estado puerperal o al estado en el que el útero se encuentra al momento del diagnóstico de la retención. El procedimiento entonces esto es como muy global en qué consiste el procedimiento obviamente puede hacerse o no pero muchos no lo recomiendan y consideran que no es necesario preparación cervical con misoprostol en la mayoría de digamos que la descripción que uno encuentra es dilatación con dilatadores de Heger y como medio de distensión la solución salina luego una vez ya se ingresa la cavidad uterina se hace la evaluación se identifica la retención de los productos de la concepción y se utiliza el asa del receptoscopio esto es muy importante también por lo que mencionaba el doctor Montenegro que es utilizar ese receptoscopio como una cureta en frío para hacer el retiro selectivo de esta retención ¿Por qué? porque la idea es limitar la electrocirugía para minimizar el daño térmico del endometrio entonces lo que utilizan es que el asa lo hacen es como para desprender ese tejido adherido como al endometrio pero minimizarlo pues a lo más que se pueda el uso de la electrocirugía porque pues deberíamos limitarlo solamente en casos en que tengamos alto riesgo de sangra de resto se puede hacer como una cureta en frío se retiran se desprenden y después con una pinza de pólipo se puede terminar la evacuación y enviarla a esa patología esto es importante tenerlo en cuenta porque siempre deberíamos tener previamente una ecografía con la cual poder comparar o confirmar después a través de la histeroscopia de los hallazgos que tuvimos a nivel ecográfico entonces aquí vemos una paciente esta es una paciente que es una paciente de 29 años G3 para 2 a 1 ella también había presentado un aborto hacía dos meses y había presentado un sangrado vaginal persistente en el control la paciente le realiza en una ecografía y miren que aparte de la masa endometrial en la masa de la cavidad también vemos el flujo Doppler presente y se confirma en la histeroscopia que hay presencia de productos de la concepción a nivel de la pared lateral uterina y pues es llevada a la histeroscopia este es un video que les quería mostrar que bajo anestesia general se hace la histeroscopia operatoria lo que hacemos es dilatación con dilatadores de Heger hasta de 9 milímetros pasamos luego el histeroscopio por el canal cervical y luego vemos en la cavidad uterina pues la presencia de estos restos o productos de la concepción retenidos y miren que utilizan el asa del receptoscopio como ayuda mecánica más no utilizando como tal la electrocirugía con el fin de minimizar el trauma lo desprenden y una vez que consideren que ya está todo como muy desprendido revisan la mostaza miran si es necesario de pronto hacer algún tipo de coagulación y luego lo retiran con con una pinza puede ser una pinza de pólipo o incluso hablan de que pueden retirarlo también con ameo con aspiración lo que aquí sugieren siempre es hacer un diagnóstico una esteroscopia oficinal de ese posoperatorio y pues tienen el beneficio que vemos que esta paciente a las 6 semanas presenta una cavidad uterina completamente normal no solo sin restos pues ahí retenidos sino adicional a eso no tenemos presencia de adherencia sin uterina la esteroscopia pues digamos que ha surgido muchos muchos estudios a raíz de esto y querían también a través de este estudio evaluar cómo le iba a las pacientes que habían recibido manejo médico para finalizar el embarazo en el primer trimestre o pacientes que habían tenido una falla temprana del embarazo querían investigar cómo la esteroscopia en lugar del degrado tradicional en mujeres con productos retenidos se comportaban y cómo y si era posible a través de este abordaje reducir las adherencias intrauterinas en el posoperatorio se evaluaron por esteroscopia diagnóstica también a las 6 entre las 6 y las 8 semanas de estas 50 pacientes no se reportaron ninguna complicación intraoperatoria dos de ellas presentaron fiebre en el posoperatorio casi que inmediato con una adecuada respuesta al manejo antibiótico y ellos lo que hicieron fue que utilizaron un sistema de puntuación clínico y esteroscópica de las adherencias intrauterinas que lo que tienen en cuenta esta clasificación es las características de la adherencia dónde están ubicadas cómo están los ósteums si están permeables o no cómo está en general la cavidad dan un puntaje a esto y lo correlacionan con el patrón menstrual de la paciente y si ha tenido o no ha tenido o sea cómo ha sido su desempeño reproductivo después de esto con base en este puntaje dan un valor ya de la sumatoria y de fin en sí estamos ante unas adherencias o un síndrome de Ackermann moderado o severo y basado en eso ellos llegaron a la conclusión que de las 29 pacientes a quienes sí se les puede hacer el seguimiento posoperatorio por esteroscopia de oficina el 100% de las pacientes presentaban una cavidad uterina normal sin adherencias obviamente no es una muestra tan grande pero vemos que al inicio cuando yo les manifestaba como el porcentaje de adherencias en pacientes que son llevadas a esteroscopia como manejo de esta retención versus el manejo con dilatación y curetaje pues vemos que no es realmente el 12% como lo reportan sino que incluso puede llegar aquí fue el 100% estaba libre de adherencias y hay otros estudios que muestran que hasta el 4.4% pueden llegar a presentarlos no ha sido tan alto en realidad ese porcentaje este fue un meta análisis que también quería evaluar la evidencia sobre el uso de la esteroscopia de retención de productos de la concepción se reportó en 5 estudios que tenía un total de 326 pacientes que habían tenido ya el diagnóstico de retención se reportó la evacuación total de los productos retenidos y de esas 326 pacientes como complicaciones solo encontraron una con perforación uterina una paciente con infección y una paciente con sangrado y lo que les mencionaba las pacientes que se les hacían que fueron llevadas al second look de esteroscopia oficinal se encontró que solo 4 de 96 presentaban adherencias uterinas y de las pacientes que se les evaluó el deseo del embarazo 91 pacientes de 120 pacientes lograron un embarazo aquí lo que mostraban era pues los estudios que solo dos de ellos comparaban la esteroscopia con el curetaje por eso se vio un poco limitado pero encontraron que la esteroscopia pues digamos que tiene un R a favor de 1.7 de lograr con mayor digamos que facilidad el embarazo y adicional a esto mencionaban que no solo era un poco más favorable la concepción después de un esteroscopia versus un curetaje sino adicional a esto la concepción se lograba más temprano en un lapso no mayor a 6 meses que concluyen que el tratamiento esteroscópico como lo hemos visto a lo largo de toda la charla es un procedimiento que es seguro y efectivo en la eliminación completa del contenido uterino y que la técnica por esteroscopia es superior al curetaje convencional en términos de adherencias intrauterinas y en términos de tasas de embarazo existe otra alternativa que es la morcelación esteroscópica es una técnica novedosa para el manejo de miomas y pólipos y dicen que es una técnica alternativa a la técnica que les mencionaba con el uso del ASA pero de forma fría sin utilizar la electrocirugía se ha utilizado principalmente en el manejo del acretismo placentario posterior a la embolización de arterias uterinas para control del sangrado para prevenir el sangrado que puede llegar a ser abundante en estos casos particulares de acretismo pero también se puede hacer asistido por ligadura de las arterias uterinas a través del alaparoscopio ¿cuál es la ventaja que ellos mencionan como principal de la morcelación por esteroscopia que limita el riesgo de perforación uterina gracias a la punta roma del instrumento que es este del Smith & Nephew que lo que vemos es que la punta que es lo que uno pasa al inicio del procedimiento tiene un extremo cerrado que es romo por lo tanto es más seguro la apertura es lateral y los movimientos de la cuchilla se hace de forma lateral y por lo tanto es considerado seguro adicional a eso pues dicen que el hecho de que se vaya haciendo la morcelación y se vaya como aspirando el tejido morcelado pues podemos también garantizar una recolección completa para en viva patología este es un reporte de caso de una paciente de 40 años G1 para 1 vivos 1 que la paciente asistió al seguimiento posparto a las 6 semanas pues no por nada particular sino porque estaba programada pero manifestó durante la consulta que se le hacía raro que a pesar de que ella no estaba no estaba utilizando ningún método de planificación que la lactancia materna no tenía ningún inconveniente la paciente persistía con el sangrado y que incluso era superior a lo que normalmente sangraba durante una menstruación y luego se acompañaba de intervalos donde no tenía un sangrado o tenía un sangrado leve entonces esto le llamó la atención al médico tratante por lo cual le solicita una ecografía y la ecografía eso sí no lo muestran en el reporte de caso pero reportan que tenía una masa hipervascular hipoecoica de aproximadamente 3.5 centímetros razón por la cual decide solicitarle una resonancia en la resonancia se observa que a nivel de la cavidad de la cavidad presenta pues tiene la presencia de restos placentarios y adicional a eso presenta un adelgazamiento muy marcado a nivel miometrial sin comprometer la serosa a la paciente se le propone pues el manejo conservador que se conoce con metrotexate pero ella lo rechaza no quería los efectos secundarios y los riesgos que suponía el metrotexate y decide deciden ofrecerle un manejo que lo ponen como conservador pero en realidad consistía en hacer por radiología intervencionista la embolización de las arterias uterinas y adicional a esto pues llevar la esteroscopia para hacer morcelación del tejido ellos decían que era conservador porque versus pues la esteroscopia operatoria que conocemos normalmente porque el tejido que estaba ahí era tan delgado el que separaba la placenta de la serosa que consideraban que era más seguro pasar el morcelador con su punta roma y que fuera como con ese movimiento lateral sacando y desprendiendo esta placenta que realizar la recepción con el asa que hicieron que a través de la pues con la ayuda de radiología intervencionista a través de la arteria femoral común derecha realizan embolización bilateral de las arterias uterinas y esta es la forma esta es la arteriografía pre embolización donde vemos que hay una hipervascularización ahí de la masa y aquí ya vemos la éstasis de las arterias uterinas que ya no están digamos dando vascularización al tejido que estaba ahí retenido la paciente es llevada al esteroscopio vemos como en esta primera imagen en la pared anterior pues están los restos placentarios van haciendo la morcelación y ya en la última digamos que en la última imagen vemos que la pared anterior del útero ya está completamente limpio que mencionan ellos pues que obviamente hay que tener cuidado con el tema de la perforación pero que es un procedimiento que es mucho más seguro que hacerlo con el asa del receptoscopio y adicional a eso pues que la seguridad no solo se la da la esteroscopia sino tener la tranquilidad de que las arterias uterinas están pues embolizadas aunque también se han reportado casos de la asistencia por la paroscopia para la ligadura de las arterias uterinas este es un video que no corresponde a esta paciente no tenía video el reporte de caso pero es una de 36 años que había tenido persistencia después de un aborto espontáneo de un sangrado de un sangrado vaginal que ya llevaba tres meses tenía los niveles de beta en 40 milionarias bien que tampoco es tan alto y tenía el antecedente de una mastectomía secundaria a un cáncer de seno y tenía el antecedente la cesárea esta es la arteriografía donde se ve la hipervascularización del tejido hacen embolización de las arterias uterinas y posterior a esto pasan a la esteroscopia esta la hacen con receptoscopio pero miren nuevamente que ellos hacen énfasis en utilizar el asa de forma fría para desprender los restos los van desprendiendo con la tranquilidad de que hay embolización de las arterias uterinas una vez terminan el desprendimiento lo que ellos hacen es con una pinza de pólipo hacer la extracción de los restos los envían a patología y se confirma y adicionales ellos dicen que en caso tal de que el tejido esté tan adherido a la pared anterior por lo que la paciente tenía una cesárea previa el uso del receptoscopio y después de la electrocirugía en este caso particular es útil y a esto voy nuevamente con la clasificación de Gutenberg de los tipos de vascularización donde en caso tal que tengamos un tipo 2 o tipo 3 que ya veamos que es completamente necesario el uso de la electrocirugía pues apoyarnos en eso con la precaución de no irnos más allá y no lesionar tanto esa capa basal que es lo que nos puede llevar a lesión a largo plazo a las complicaciones que son dadas principalmente por las adherencias intrauterinas pues aquí voy a adelantarlo pero es para ver que ya al final ven que la cabida está completamente limpia no hay nada de restos de productos de la concepción y cuando es enviado a patología pues se confirma pues el hallazgo histológico de productos de la concepción los niveles de beta se vuelven a rangos de normalidad y la paciente resuelve completamente su sangrado como les decía miren que la paciente logra un embarazo seis meses después de este procedimiento seguramente dado por también por por la la mínimo el mínimo uso de electrocirugía y por la abordaje quirúrgico a través del esteroscopio que concluyen que en los casos de acretismo placentario hay más seguridad con morcelación que con receptoscopio debido al tejido miometrial residual tan delgado que tendría alto riesgo de perforación y que la combinación de la embolización de arterias uterinas con la visualización directa del tejido a resecar garantiza la seguridad hemostática del procedimiento a raíz de digamos de este reporte de caso hacen este esta revisión esta revisión que tiene como objetivo evaluar la experiencia con la morcelación por esteroscopia de remanentes placentarios es un estudio retrospectivo perdón de serie de casos de 105 pacientes que tenían confirmada la retención placentaria de los cuales el 94% de los casos se logró una eliminación completa en la primera esteroscopia y en el 85% o sea en 90 de estas pacientes de las 105 pacientes no se reportó ninguna complicación en 15 pacientes se reportó complicaciones como perforación uterina fiebre o una paciente que presentó hemorragia dolor abdominal o en el seguimiento o pacientes que se encontró que tenía todavía como persistencia de estados remanentes placentarios por lo cual pues fueron llevados a una segunda esteroscopia con base en esta revisión que ellos hacen apoyan los beneficios reportados de la morcelación por esteroscopia donde ellos consideran que hay mejor visualización durante la morcelación porque como les explicaba durante el procedimiento los coágulos y los restos placentarios se van aspirando inmediatamente hay menor riesgo de perforación uterina gracias a la punta roma del morcelador que se utiliza actualmente y que el sistema cerraba el morcelador permite recuperar la totalidad de los restos resecados sin embargo ellos dicen y recomiendan que toda paciente que es llevada a esteroscopia como manejo de la retención de los productos de la concepción debería ser llevada también a una esteroscopia de second look con el fin de evaluar la evacuación completa y descartar y en caso de que haya presencia de adherencias intrauterinas pues hacer como una adhesiolisis oportuna sobre todo en pacientes que están buscando un embarazo posterior a esto quiero finalizar no sé si hay algún comentario al respecto no no Martín no escucho no Martín no hay hay gracias listo quiero finalizar con con este artículo que me lo encontré durante la revisión y me llamó la atención yo tengo papá abogado apasionado por el derecho médico y toda la vida desde que decidimos estudiar medicina nos ha dicho que nuestra carrera es una carrera que deberíamos trabajarla tristemente a la defensiva teniendo particular cuidado al momento de registrar nuestra historia clínica y de nuestro actuar médico sobre todo en una especialización quirúrgica porque tristemente pues las demandas cada vez vienen pues están en aumento adicional a eso pues hay muchos pacientes que digamos que se aprovechan de esto está el oportunismo también del abogado a la salida de la clínica y digamos que a lo largo de la vida yo he querido como rechazar y negar esta como esa premisa que nos dan muchos abogados y muchos especialistas al respecto pero se encuentra uno con este artículo que dice que la incidencia de demandas por negligencia médica relacionadas con adherencias intrauterinas están en aumento entonces en este artículo lo que querían era revisar las reclamaciones por negligencia con respecto a las adherencias intrauterinas en pacientes que fueron diagnosticadas con retención de productos de la concepción entre 1991 y el 2011 bien sea secundaria o un parto vaginal a la cesárea o la interrupción del embarazo encontraron 42 reclamos de pacientes que tenían el síndrome de Ackerman y lo que querían hacer era explorar el enfoque clínico que puede llegar a reducir esas reclamaciones o mejorar los resultados médicos o legales con respecto a esto pues aquí fue el total de 42 reclamos 40 de ellos 20 fue por parto vaginal y 20 pacientes habían sido por cesárea dos pacientes habían sido a través de bueno secundario a interrupciones del embarazo y lo que encuentran es que hay el reclamo legal principal es que hay negligencia y desviación del cuidado estándar sobre o asociado a que hay dilatación y curetaje agresivo que hubo retraso en el diagnóstico de retención de productos de la concepción que hay retraso en la evacuación que no usaron se quedaban de por qué no usaban antibióticos y por qué no usaban estrógenos al final de la resolución de la retención normal digamos que la mayoría de los reclamos fue porque las pacientes con ese síndrome de Ackerman tenían el 71% presentaron hipertilidad o les molestaba la menorrea secundaria o fueron pacientes que terminaron finalmente en histerectomía y algunas manifestaban que han tenido impacto sobre su salud mental que concluyen ellos que no hay guías clínicas claras para reducir el riesgo de adherencias que hay digamos que se han establecido a través de la sociedad europea de histeroscopia y la sociedad americana de fertilidad guías no sino como protocolos que nos permiten reconocer esos factores de riesgo pero como tal guías clínicas para reducir la presencia de adherencias no existe que el ultrasonido es importantísimo como apoyo diagnóstico para no retrasar porque esa era una de las causas de reclamación y era que se había retrasado demasiado el diagnóstico y secundariamente el manejo que no deberían obviamente retrasar la intervención quirúrgica una vez se considere la sospecha diagnóstica tanto clínica como paraclínicamente hablando obviamente en la intervención quirúrgica como nos mencionaba el doctor Alvis pues tiene y el doctor Durán tiene unos criterios pero en caso de que hubiera claridad en esta indicación quirúrgica pues no deberíamos retrasarlo se cuestionan si el manejo conservador debería contemplarse en las pacientes y que si ese manejo conservador necesariamente deba utilizar uterotónicos porque se ha asociado a mayor retención de productos de la concepción y que en caso tal de que demos manejo conservador máximo deberíamos esperar cuatro semanas para que se diera esa como resolución sin embargo ellos dicen que no deberíamos retrasarlos porque pues podemos aumentar la morbilidad secundario a mayor riesgo de infección que definitivamente si tenemos la opción de hacer manejo expectante y curetaje ellos recomiendan en el contexto de estas pacientes que se quejaron de no recibir un tratamiento como definitivo de forma inmediata pues no dar curetaje sino un manejo expectante hasta cierto punto en el cual nosotros consideremos que el riesgo beneficio de la paciente va a ser mayor llevarla a un procedimiento pero que el procedimiento que debemos hacer debería ser bajo esteroscopia porque es un procedimiento que es fácil y rápido y que es preferible a ese curetaje global no selectivo que se realiza muchas veces a ciegas cuando no es guiado por ecografía finalmente ellos dicen esto que es un poquito como preocupante ellos lo ponen como algo preocupante y es que debido a la falta de un protocolo de manejo aceptado para los casos de retención es difícil defender legalmente a los médicos frente a estas pacientes cuando se desarrolla la complicación del síndrome de Acron y exponen como unas recomendaciones finales y con esto ya se los quería dejar como conclusiones y es que en el contexto de un posparto vaginal siempre debemos examinar la placenta y esto es algo que por ejemplo en nuestro programa no lo enfatizan mucho y es que una vez la placenta pues se da al alumbramiento revisemos que esté completa que no hayan faltantes ahí en los cotiledones adicional a esto si yo llevé si yo realicé una revisión uterina bien sea porque tenía la duda o porque la paciente me hizo una morraja posparto ahí primaria siempre debería hacer ecografía para evaluar los criterios diagnósticos y pues tener la tranquilidad que esta paciente no tuvo retención y que si voy a hacer curetaje como mínimo debería hacerlo bajo visión ecográfica siempre pero que debemos preferir el manejo por histeroscopia para evitar como la duda y tener la certeza y decirle a la paciente yo le revisé su cavidad uterina y usted no tenía restos o si yo ya le di manejo quirúrico a esa retención pues mostrarle en el seguimiento que esa retención ya no está presente y adicional a eso pues estar como muy encima de si presenta o no presenta las adherencias en caso de que tenga fiebre la paciente obviamente debería recibir siempre antibióticos y en los dos casos tanto en curetaje y posparto vaginal recomiendan o sea para abortos y para pospartos recomiendan que en caso de que hayamos tenido algún tipo de retención siempre debemos utilizar estrógeno en la dilatación y curetaje siempre al finalizar el procedimiento se debería realizar una ecografía para confirmar que la cavidad esté vacía y yo poder tener el elemento legal de decirle a la paciente yo después del procedimiento me asegure que usted no tenía nada ahí introterino y si ya vimos manejo tardío siempre deberíamos dar hacer una histeroscopia diagnóstica y en caso de que haya presencia de 6 a 8 semanas después del procedimiento de adherencias pues garantizar como la eliminación de esas adherencias en el mismo tiempo quirúrgico y pues como les mencionaba previamente adicionar estrógenos en todos los casos no sé si hay algún comentario buenas muy buenas la revisión muy puntual sin embargo yo quiero hacer varios comentarios que vale la pena tenerlos en cuenta desde el punto de vista clínico pues no hay ninguna duda que lo más importante es hacer un diagnóstico oportuno el diagnóstico oportuno elimina de plano cualquier complicación y cualquier riesgo de morbilidad hoy en día uno de los elementos más importantes de tener en cuenta es el riesgo de morbid mortalidad materna y todos sabemos muy bien que la morbid mortalidad materna de los tres las tres causales o las tres causas principales hoy en día son los estados hipertensivos la hemorragia postparto y la infección bajo ese orden de ideas pues debe tener uno absolutamente presente que el diagnóstico temprano y rápido de cualquier patología tiene como consecuencia inmediata un tratamiento oportuno y adecuado entonces bien vale la pena tener presente cuáles son los procedimientos diagnósticos cómo deben aplicarse y en qué oportunidad deben aplicarse acuérdense también que desde el punto de vista clínico a veces hay demoras excesivas en la toma de las decisiones y la toma de las decisiones en estos casos es absolutamente fundamental no puede uno dejarlo de lado el punto número dos el procedimiento el procedimiento si utilizar o no utilizar la tecnología es un conflicto que hoy en día muchos de los especialistas pueden tener tampoco puede uno excederse en la utilización de la tecnología porque los excesos de utilización de tecnología también causan complicaciones causan complicaciones más asociadas a la sobredimensión del uso de la tecnología y no al no uso de la tecnología entonces bajo este orden de idea yo siempre he dicho que uno debe tener presente cuál es el procedimiento quirúrgico o el procedimiento que se debe elegir uno puede ser clásico y tomar decisiones clásicas cuando yo estaba en la universidad haciendo la residencia a nosotros nos prohibieron de entrada hacer por ejemplo cesáreas en podálico con incisiones transversas es más la incisión transversa que hoy en día debe llamarse así porque nadie hace el fanestil clásico la incisión transversa prácticamente entre comillas era proscrita en las cesáreas hasta que hubo algunos avesados que decimos comenzar a hacer la transversa pero bajo ese orden de ideas pues hay que tener en cuenta que la tecnología es aplicable la tecnología debe utilizarse la tecnología debe poderse moderar y usar en el momento que corresponde hay muchas discusiones que se han presentado en torno a estos casos en torno a cuál es el procedimiento ideal hablando un poco de histeroscopia y un poco del procedimiento en la retención de restos pues es absolutamente claro que entrar a hacer procedimientos a ciegas o intentar resecar cosas a ciegas pues no tiene ninguna presentación y no tiene ningún sentido pero en algún momento también entrar con un histeroscopio a resecar un cotiledón placentario pues tampoco está indicado hay cosas completamente distintas y debe uno entender cuál es el procedimiento que se debe realizar yo soy observador y amante de los procedimientos histeroscópicos pero también estoy absolutamente convencido que tampoco se puede uno exceder en la realización de estos y el tercer punto que quería tratar es el tema del derecho médico el derecho médico se ha vuelto yo no lo llamaría el derecho médico sino el temor del ejercicio porque resulta que hoy en día los médicos nos hemos vuelto dependientes de las decisiones de los abogados los abogados y los jueces y todos ellos ellos no son médicos ellos no estudiaron medicina ellos no han hecho nada en relación a la medicina hoy en día hay bastantes médicos que están ejerciendo el derecho y que están mirando las cosas con otro tipo de ojos pero el ejercicio de la medicina fundamentado en el temor del ejercer no es nada recomendable el ejercicio de la medicina debe hacerse en torno a los criterios clínicos y en torno a las publicaciones de la literatura científica acorde con cada una de las patologías si uno elimina estos criterios pues obviamente nunca va a tener un ejercicio tranquilo uno debe estar absolutamente convencido que bajo el proceso de formación que todos reciben deben tomar decisiones puntuales y absolutas como dicen en ley sartis asociado directamente al deber ser del ejercicio clínico yo no puedo hacer procedimientos yo no puedo hacer solicitudes de exámenes de laboratorio porque que dirá el abogado que me está percibiendo atrás yo no puedo ejercer de esa manera yo debo ejercer pensando en que lo que yo estoy haciendo está acorde con lo que yo he aprendido obviamente lo que uno no debe hacer es de lo que no está entrenado si uno no está entrenado y no se siente suficientemente capacitado para realizar algún tipo de procedimiento o hacer algún algún tipo de o emitir algún tipo de concepto puntual en el área médica pues debe no obtenerse hacerlo pero uno no puede ejercer con el temor de que el abogado está pensando qué voy a hacer yo o qué no voy a hacer yo los estrados judiciales siempre buscan demeritar al médico siempre buscan demeritar al profesional de la salud porque ellos juegan con el papel de las palabras y juegan con el papel de las leyes que en un momento dado pueden no aplicar recuerden ustedes que una cosa son las guías las guías de ejercicio profesional en cualquier área lo que demuestran o lo que orientan es cómo debería uno manejar y desde el punto de vista académico a mí me fascinan las guías porque son el método más fácil de orientar el aprendizaje en muchas actividades que deben desarrollar los profesionales no quiere decir que las guías sean el único elemento de juicio que debe uno direccionar por eso en la ley de en la ley estatutaria de salud es muy clara que se concede la autonomía del ejercicio médico eso que significa que yo puedo tomar mis decisiones en torno a lo que voy a hacer de acuerdo a mi criterio médico siempre y cuando tenga yo un respaldo de ejecución si yo no tengo ese respaldo y no tengo un criterio absolutamente fundamentado yo no puedo tomar una decisión que esté por fuera de algunas costumbres o de algunas guías lo que sí es fundamentalmente de obligatorio cumplimiento eso no puede eliminarse es un protocolo el protocolo se ha establecido y cuando uno acepta el manejo protocolario de algo tiene que seguir absolutamente la presencia del protocolo un protocolo por ejemplo de los cuales debemos estar nosotros acostumbrados a hacerle seguimiento es el protocolo de morbilidad materna extrema el protocolo de morbilidad materna extrema y bien vale la pena tocarlo en este tema está relacionado con todos aquellos riesgos que aumentan la morbilidad materna y recuerden ustedes que la retención de restos mal identificada o inadecuadamente diagnosticada pueden terminar causando una muerte materna entonces bajo ese orden de ideas tiene que ser uno muy balanceado con la toma de decisiones sobre el manejo de los restos y sobre el manejo de cualquier patología clínica yo he insistido también que la toma de decisiones en el ejercicio clínico en el ejercicio médico está asociado directamente con el manejo clínico del paciente y con el criterio clínico hoy en día con el advenimiento de todos los medios y complementos diagnósticos se eliminan algunos criterios clínicos que son fundamentales para el ejercicio uno no puede hacerlo las ayudas diagnósticas son eso ayudas diagnósticas complementos diagnósticos complementos que nos van a abrir a nosotros panoramas completamente distintas en la toma de decisiones del ejercicio médico frente a algunas patologías pero hay otras situaciones que deben ser de decisión clínica inmediata y uno si uno se pone a esperar un diagnóstico o un complemento de una ayuda diagnóstica se queda sin paciente entonces bajo ese orden de ideas creo que el tópico de diagnóstico y manejo de retención de restos es bien interesante bien importante vale la pena tenerlo presente y vale la pena también entrar en consideración que a veces las ecografías le dicen a uno que puede haber restos y resulta lo que hay es una decidua y yo me pregunto la decidua es amerita algún tipo de tratamiento la decidua que es puede considerarse como un componente de una gestación pero es un componente asociado al tejido materno y les dejo la inquietud vale la pena hay que tratarlo o es mejor como mencionaba el doctor vale la pena aplicarle el seguimiento de manejo médico y debe uno también ser muy balanceado en ser o muy interdimensionista o muy quedado en la toma de decisiones gracias